Ha llegado el momento, el momento que todo el mundo esperaba, ese momento en el cual la gente se vuelve loca en los comentarios, la gente espera, y no la gente cualquiera, sino vosotros, la gente de mi canal, la gente que comenta cada día, Coco, créate un canal, esa gente está de enhorabuena, porque Coco tiene un canal. Chavales, como he dicho bien, Coco tiene un canal, tenéis que ir todos, pero absolutamente todos, que no quede ni uno a esta descripción de este vídeo, tenéis que ir ahí, y ahí encontraréis la magia, el poderío, el canal de Coco, lo encontraréis ahí, y pues, te tienes que suscribir, tienes que suscribirte, y tienes que darle like a este vídeo, o sea, dale like a este vídeo, porque lo digo yo, o sea, todo el mundo esperaba esto, tú dale like a este vídeo, y también tienes que darle like a su primer vídeo, porque ya subí un vídeo él, y él solito, ¿eh? No os penséis que yo le he ayudado a editar, y le he enseñado las obras maestras de estos dedos, cómo editar, no, 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 yo no le he enseñado nada, él solo es un hijo puta, quiere adelantarme en su, pero bueno, ir a su canal, yo soy buena gente, quiero que os suscribáis a su canal, porque fuera de bromas, Coco, ya sabéis, aparte de que yo grabo mucho con él, porque es amigo mío, no es solo un amigo, es más que un amigo, no, no os penséis que somos, no, pero Coco y yo, pues, somos muy amigos, y quiero que me hagáis ese favor de que os suscribáis a su canal, porque me haría mucha ilusión de que creciera ahí a tope, y sí, sé que es un poco del palo que a otros youtubers a lo mejor les molesta, este crece ya solo el primer día, chúpame la polla, que crezca, se lo merece. Yo sé que os gusta mucho él, porque los vídeos que hago con él, pues, lo petan, y que menos que se cree un canal, ¿no?, ya que os gusta tanto, pues, satisfacer vuestras necesidades, porque madre mía lo pesaos que sois en los comentarios de todos los vídeos, Coco, cread un canal, ya está, ya ese comentario ya no cuela, hay que inventarse otro. Lo dicho, chavales, yo no tengo nada más que decir, solo tengo que decir que yo no le he ayudado absolutamente en nada a la hora de editar, porque lo ha editado él solito, y también deciros que no va a subir FIFA, no os esperéis FIFA, el contenido que subirá, pues, será el que le dé la gana, pero por ahora no será FIFA. Dicho todo esto, yo me voy también, para el canal de Coco, me voy a ver su primer vídeo, que aún no lo he visto, me ha dicho que... no, sí que lo he visto, pero bueno. Vamos todos para el canal de Coco, y dejad un like que sawo aquí, y allí también, y comentad en este vídeo, del 1 al 10, cuántas ganas teníais de que Coco tuviera un canal. Como me pongáis uno, ahora sí que sí, nos vemos. Coco, Coco, no me superes en subs, que si no te corto los huevos. All right, all ready, the show goes on all night, till the morning we dream so long.